Música Os voy a responder las preguntas que me hicieron O una aclaración que voy a hacer De una pregunta que me hicieron A ver Hoy me preguntaron que hay cosas en Ruta con el Grampus En Ruta con el Grampus Yo estoy hablando hoy De género urbano De los artistas Sea que sea Pero en Ruta con el Grampus no es un canal Para artistas, netamente En Ruta con el Grampus ya te lo dice En Ruta con el Grampus En Ruta con el Grampus es de escondidas de Narién Hasta Paso Canoa Eso se llama en Ruta con el Grampus Un canal donde vamos a estar Caminando, saliendo, caminando No es que yo me sienta en un carro Y te enseñe Panamá No Yo llegaré a un establecimiento Dejo mi carro Y nos vamos a caminar Panamá Para que tú que estás ahí Veas que cosas Panamá Panamá potente Ese Panamá que a veces no te da tiempo Llega Porque vienes corriendo Porque estás en su libre Y tienes que salir corriendo Vamos a descubrir Panamá Vamos a descubrir Las playas de Panamá Las siglas de Panamá Los establecimientos de Panamá Las cosas buenas que tiene Panamá Las cosas malas que tiene Panamá Entonces Eso se llama en Ruta con el Grampus Así que caballeros Sin más preámbulos Sin muchos besos Espero que la relación Haya servido Para lo que me estaban preguntando Y después en Ruta con el Grampus Y nada Un juego adentro caballeros Dale que los quiero ¡Suscríbete!